¡Hola! Bienvenidos niños, padres y madres de familia. Hoy vamos a hacer un gusanito y vamos a necesitar una hojita de cartulina formato A4. Vamos a utilizar también las tapitas de nuestras pinturas, puede ser también un vaso. Esto un poquito más grande de la tapa para hacer la cabecita. Vamos a utilizar también un marcador, las pinturas, témperas y también varios pinceles. Con un vasito mediano vamos a utilizarlo, vamos a hacerle un molde. Primero lo ponemos aquí y vamos con el marcador a ir haciendo las líneas. Hacemos una cabeza muy grande. Muy bien. Tenemos un círculo y vamos a utilizar una tapa un poquito más pequeña. Y hacemos seguido. Ponemos y marcamos. Una vez que tenemos ya hecho el cuerpo y la cabecita, vamos a ponerle unas patitas. Hacemos unas líneas. Aquí sí hacemos con la mano. Vamos a hacer unos piecitos igual en cada círculo que hicimos. Este es muy sencillo, ¿no? Vamos soltando nuestra mano y haciendo los piecitos de nuestro gusano. Tenemos hecho esto. Vamos a elaborar unas antenitas aquí arriba. Una cabecita, unos círculos. Vamos a hacer unos ojitos muy grandes. Y una gran sonrisa. Muy facilito. Hicimos un gusano muy rápido, ¿no es cierto? Una vez que tenemos ya hecho nuestro personaje, vamos a hacer una línea de horizonte. Es necesario siempre la línea de horizonte para saber dónde está el personaje, ¿no? Y vamos a hacer acá atrás una pequeña hojita. Vamos a utilizar primero un poquito de rojo. Una pincelada de rojo. Una pincelada de amarillo. Correcto. Tenemos dos pinceladas de amarillo. Voy a mezclar un poquito de rojo. Y me va a salir naranja. Y empiezo a pintar. Primero voy a pintar la parte del cuerpo con naranja. Teniendo mucho cuidado para no pasarnos, ¿no? Esto podemos hacerlo con un pincelito grande para ir avanzando. Ahora vamos a utilizar amarillo. Directo amarillo. Vamos pintando. Ahora vamos a ponerlo rojo. Tenemos tres colores cálidos. Amarillo, azul y rojo. Y vamos a hacer un verde amarillento. Cuando tenía un poquito de amarillo, no importa, le mezclo. Se aclara un poco más el verde. Entonces voy a utilizar verde amarillento. Perfecto. Tenemos colores cálidos. Vamos a pintar nuestra cabecita. Muy bien. Vamos a poner un poquito más de amarillo en el verde. Y vamos a pintar la cabecita también de este color. Vamos a empezar a pintar los zapatitos de nuestro gusano. Esto lo vamos a hacer con un color cálido también. Vamos a ponerle directo amarillo con un pincel más pequeño. Mezclamos un poquito más y vamos a pintar a centenas también. Ahora vamos a coger verde y vamos a pintar nuestra hoja. Pintamos todo este sector de blanco. También el otro ojito. Y vamos también a pintar la boca, la sonrisa. Ahora vamos a utilizar celeste. Cogemos un pincel muy pequeñito y vamos a pintar los ojos. Primero el uno, después el otro. Muy bien. Tenemos el gusanito con los ojos celestes. Muy bien. Así nos va a quedar nuestro trabajo. Tenemos nuestro gusanito con sus zapatos amarillos y una pequeña hoja verde.